Yo empiezo a improvisar, este no me puede bajar, si yo empiezo a mutilar a este pibe que no deja el nivel, no da el nivel, que empiezo a animar cuando empiezo a participar de la matanza, tengo el estilo, tengo la elegancia, no puedo frenarme negro si yo tengo la sustancia con el estilo le incentiva, una sustancia que altera cualquier cosa, parece una sustancia prohibida yo sigo rimando, acá ya le incentiva, al lado, por el pibe que no da el nivel parece que lo hago en el clipe, yo le mato a este estilo porque no da el nivel parece que lo hago en el clipe, yo me lo dejo, al pibe, el día está lejos, pero tranquilo como como un vino, como si fuera niejo, tengo rimando mi loco, no soy un viejo en la movida pero soy nuevo pibe, y acá te mando para la esquina, mi día, mi gran día cumpliré ya lo ves negro, te empiezo todo, te corto el cerebro, te corto las bacterias y la mente, vos sos una bacteria que no está lejos, negro que esta estructura, hacete más piola, que esta estructura, porque no mejor merdula porque no le sale piola, guacho, vamos a entrar a mi rocola, a la ronda que estamos los pesados, pero se va esta trola, estos cambios, o fuera, fuera o cambio dale que entro el cambio y hago el gol al final, guacho mamarracho, este es el borracho, y allá tenemos al borrancho corta amigo, así lo hacemos con estilo en el vinilo, guacho le pegamos al track rápido, como lo hacemos con cupido a este tonto es un pitajo para su cara vamos a hacerlo con la cara diferente, sabiendo que soy oponente, guacho, referente ten pensar que sos diferente, por ganarme, guacho, hoy es diferente aplaudo, terminó, guacho, baila, retengo aplaudo, terminó, guacho, baila, retengo vamos con la vuelta, 4x4, gente quiero ruido, guacho eh, agite loco eh, vamos con la concha de la lona, dale vos, 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 vos ni que ya me podes ganar, sabiendo que tengo la llave del éxito y el éxito para ganar estos raperos me quieren bajar, no importa si pierdo en primera o segunda, siempre voy a representar pero perdes ahora, que mi frita se perfora, date cuenta negra, que acá sos una señora me prestas en el giro y lo hago soy diferente, yo no me acordaba que te gané, vos solo te mandaste al frente desacelta la realidad, pasa que cuando pierdo, eso no es carecidad, solo que me voy para la oscuridad y bueno, justo estaba tu mamá loco, tranquila, metelo, dojo en espanto, cuando pierde se va a la oscuridad de su cuarto yo no gano, yo gano en octavo y en cuarto y en semi y en la final a vos te pato cuando pierdo se va a lo oscuro para su cuarto, pero yo estaba hablando de tu mamá, me parece que era su cuarto guacho, lo hago en reparto, por eso que te comparto, mi ritmo que parte no, si querés acá lo hablamos de comida, no va para el cuarto, si vos verdito te comiste cuarto de libra lo hago en la incentiva y te gano dando dinero, se representa la movida que me comí no sé cuatro que, no sé, no me importa, me comí y la puse cuatro a tu mujer y se recomporta guacho, así la corta, vamos a entrar porque soy un gordo real que si todo soporta, men no, tranquilo, lo hago con tu idea, me parece que en la base tranquilamente lo soy el sensei bonero, acá se lo ve, no, no se recomporta, se recomporta de la tumbé ¡Aplausos gente! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Aplausos! ¡Eh, mi terpista! 4x4, 3 entradas, contando 2 tiros acá 4x4, 2, 3 3 entradas, joya Chicos, no me rompan los huevos, yo voy a estar acá contando la entrada Pero son muy bien Las Нуcategas ço ire Porcateca todo daí ¡ цеhola! masters yiska Cicero Represente la movilidad Siempre ten워요 catalba Quiero repli, concha Acá está Los Colón pero este Whale teo pega el sida Y a tu vieja le picaba la saliva Por eso es que con mi no pongo y caja soy mejor Que soy mejor, eso no lo entiendo Me parece que la gente no está comprendiendo Me parece que lo hago más servial Pero no voy a la chance porque tu raputito no va en serio Que la gente no está comprendiendo Claro, la gente no está comprendiendo El sonido está prendiendo Guacho, se la corta comprendiendo Con sonido estamos prendiendo El juego, niño Loco, tranquilo, lo hago, este si ve Se está prendiendo, puto, el mechero de mi nivel Estaba prendiendo el mechero de tu nivel Claro, guacho, para que de competencia Porque acá nadie te ve Nadie te escucha Este es la tarucha O el bagre, ¿cómo lo ves? ¡Aplausos, gente! ¿Qué te va a dar cuenta de tres, dos, uno Y lo tienes que verlo? ¡Pasa réplica! ¡Vino! ¡No vino! No, no. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tranquilamente yo hago el fomento Repite los fomentos Y este es como un fanero comentándome el evento ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Una, dos, vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a Niki Tam!